CADRA es el Centro de Administración de Derechos Reprográficos de la Argentina. En la era del conocimiento, cada vez es más necesario acceder, compartir y reproducir contenidos con fines de formación, investigación y documentación. La reutilización digital o mediante fotocopia de libros, revistas, diarios y otras obras resulta esencial en instituciones educativas y centros de trabajo. ¿Cómo facilitar que estos usos se lleven a cabo en el marco legal, respetando los derechos de autores y editores y compensándoles por su trabajo? La respuesta está en CADRA, el Centro de Administración de Derechos Reprográficos de la Argentina. Una asociación de autores y editores de libros y otras publicaciones, que protege y gestiona de manera colectiva los derechos de autor en la República Argentina, facilitando el uso autorizado de las obras. Concede licencias para la reproducción parcial de obras. Distribuye entre autores y editores los derechos económicos generados por las licencias. Realiza acciones de formación, asistencia y promoción de autores y editores. Desarrolla campañas de difusión de la importancia del derecho de autor. Combate la piratería y la reproducción ilegal. CADRA actúa en el marco de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual, que establece que es necesario contar con la autorización de los titulares de derechos para poder utilizar sus obras. Desde el año 2002, CADRA trabaja en beneficio tanto de los usuarios de los contenidos como de los autores y editores. Con su labor, CADRA defiende y promueve la creatividad, la innovación y la cultura. CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias!